¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? La verdad era un poco difícil fue todo al comenzar pero el cariño el apoyo que me dieron la gente mis compañeros y el cuerpo técnico hizo que sea todo más fácil y bueno, de a poco adaptándome a todo y creo que al transcorrer de todo el tiempo de todo lo que pueda hacer creo que voy a estar más tranquilo Ha sido un poco difícil en el principio fue muy difícil pero creo que el apoyo de mis compañeros y de mis coches ha hecho todo mucho más fácil creo que con el tiempo puedo adaptar y ayudar al equipo Creo que todos los jugadores me llaman la atención para así conocerles más bien me centro en lo que es mi equipo poder ayudar a todos ellos también hacer de bien las cosas y tal vez Miguel al Migrón le miraba mucho en todo lo que lo que vino haciendo a lo largo del año pasado y bueno, creo que a él es lo que me fijé más y los demás jugadores creo que con el transcurrir del tiempo voy a conocerles mejor y aprender muchas cosas de todos ellos creo que tengo que tener atención a todos los jugadores y enfocarse en mi equipo y en lo que han hecho lo que han hecho lo que han hecho en sus sucesos quizás de otro equipo veo a Miguel al Migrón desde que tuvo un año sucesivo la última temporada pero creo que con el tiempo voy a empezar a ver otros jugadores alrededor de la liga y lo que han hecho y aprender de ellos primero ayudar al equipo a llegar a los playoffs tratar de crecer como profesional y también como persona tengo varios jugadores de experiencia en el equipo que trataré de captar todo eso y también de crecer como profesional en mi juego en lo que me falta en todas las cosas y pero más primordial lo 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 de equipo lo grupal porque creo que primeramente tienes que alcanzar todas las metas del equipo para así después tal vez tener un reconocimiento personal primero de todo quiero ayudar a mi equipo a hacer playoffs y luego quiero crecer como profesional y como persona quiero aprender de mis compañeros crecer mi juego pero primero de todo mi foco es en el equipo una vez logré lo que quiero lograr con el equipo y lo que lo que vengo haciendo lo que me gusta hacer de la manera como me gusta jugar sin presión sin estar nervioso sino tratando de mostrar todo todo el fútbol que tengo y también de de dar lo mejor de mi en todos los entrenamientos para ganarme un lugar para jugar en el partido y también a lo largo de la temporada lo que he estado haciendo lo que siempre he hecho en mi carrera me gusta jugar buen fútbol jugar jugar la manera que me gusta jugar sin presión sin nervios y dejarlo en el campo quiero asegurar que obtengo un lugar en el equipo no solo para la primera temporada la hora me complicó la hora es difícil para mí porque estoy en proceso de aprendizaje pero adaptarme creo que va a ser muy fácil por todo el apoyo y la ayuda que me brindan todas las personas que me están conociendo y que estoy conociendo y bueno creo que como te dije es lo más difícil el idioma y lo otro es un poco más fácil la lengua es la parte más difícil todavía trabajando pero creo que lo más fácil es poder adaptarme a mí creo que el equipo ha sido muy útil y va a hacer esta transición muy fácil para mí bueno me gusta encararar mucho ir siempre para adelante moverme por todo el frente de ataque poder ayudar a los compañeros a hacer goles a asistirle a ellos y también llegar a los goles me gusta me gusta me gusta moverme a los atacantes y ayudar a mi equipo a asistirles y crear oportunidades para ellos y para mí para ganar goles la verdad que todos fueron y me están tratando de de por lo menos hablar un poquito porque también como dije el idioma es un poco o complica un poco las cosas pero Yoshi la verdad que me ayudó bastante también José Aja fueron los que más me ayudaron y también los americanos que por lo menos hablan español y eso hace que sea un poco más fácil por un programa la computadora más estoy tipo con eso pero también los compañeros o escuchando a veces por más que que no entienda trato de escuchar de todo lo que dicen en inglés y bueno a veces los compañeros siempre está en la lengua que me traduce en la computadora un programa en la computadora donde aprende pero también mis compañeros cuando hablan con ellos me escuchan para poder aprender aunque no entiendo si entiendo no entiendo lo que pero estoy haciendo mi mejor para aprender lo que sea posible sí no